bienvenidos todos este su canal tiempo libre mdm estamos aquí porque quiero mostrarles cómo lucen antes los árboles que van a ser cortados la razón por la que se van a cortar estos árboles es porque corre peligro la casa pueden caer sobre la casa y como ya vieron el vídeo anterior un árbol se cayó así que tomamos esta decisión de cortar los los que estén más altos allá tenemos el otro y aquí tenemos el otro este también no va a cortar vean observen ahí está la casa el techo y es fácil que pueda quebrarse y caer sobre la casa y también van unas ramas que van para la calle que también pueden causar daño a un carro a una persona así que mejor para evitar eso de una vez se van a cortar o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!